Bien, un saludo muy cordial desde España, desde Madrid, a todos ustedes. Siento muy de veras el no poder estar acompañándoles presencialmente para participar de esta importante actividad formativa en materia de protección de datos. Desgraciadamente no me es posible desplazarme y saltar el Atlántico, pero pese a la distancia, gracias a las nuevas tecnologías, me siento muy cercano a ustedes para poder compartir en estos minutos que tenemos por delante un tema tan importante como es el de la protección de datos de carácter personal, su origen, su evolución, dónde estamos, hacia dónde vamos en materia de protección de datos. Un derecho fundamental que hoy se encuentra entre los más importantes, sin duda, de una sociedad democrática. Son muchos los países que en los últimos años están aprobando sus leyes de protección de datos. Desde la primera de los años 70 del Land de Gese, en Alemania, hasta las últimas de Costa Rica, de Nicaragua, de Colombia, recientemente ha entrado en vigor tras la sentencia de la Corte Constitucional. Como digo, son muchas las leyes que se están aprobando. Hay una propuesta del nuevo reglamento europeo de protección de datos que quiere aprobarse durante el 2013. Hay en definitiva una gran evolución en el marco legislativo de la protección de datos, lo cual significa o nos da idea de la preocupación que los legisladores en cualquier lugar del mundo tienen acerca de la protección de datos, acerca de la importancia de la protección de datos, de la importancia de, a través de marcos normativos, marcos reguladores, regular un derecho fundamental que tiene que ver con la privacidad, con la intimidad, pero con un número muy importante de derechos, con prácticamente todos los derechos. El mal uso de los datos de carácter personal afecta al derecho al trabajo, al derecho a moverse libremente, al derecho a la dignidad, al derecho a la igualdad. La discriminación por razón del uso de datos genéticos, del uso de datos de salud, del uso de datos religiosos, implica en definitiva un ataque a la dignidad de la persona. La importancia del respeto a la protección de datos es incuestionable. No es posible hablar de una sociedad democrática si no cuenta con un marco de respeto, de garantía, de tutela, del derecho a la protección de datos. Que hoy está sujeto a unas tensiones, a unas amenazas como nunca se habían experimentado. Fruto de la evolución de las nuevas tecnologías. La evolución tecnológica es incuestionable, es insustituible, es irrenunciable para el ser humano. Muchos seres humanos, muchas personas están por primera vez accediendo a la cultura, accediendo a la democracia, gracias al uso de las nuevas tecnologías. Internet es una revolución capital que acerca la libertad a las personas, que permite a los ciudadanos ser más libres. Las redes sociales, con sus riesgos, con sus amenazas, son sin duda un capital, un instrumento para garantizar, para facilitar la relación entre las personas, para facilitar el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones, el intercambio libre de opiniones. Pero al mismo tiempo, las redes sociales son una gran amenaza. Son una prueba de cómo las nuevas tecnologías mal utilizadas pueden ser nefastas para los derechos fundamentales. El ciberacoso, el mal uso de los datos de los menores, la pornografía infantil, el sexting, como ahora empieza a ponerse en boca de los jóvenes. Ese intercambio de fotografías, de imágenes sexualmente explícitas, que muchas veces llevan a una amenaza, un acoso a los jóvenes. Todo esto son también manifestaciones patológicas de las redes sociales, pero no cabe duda de que las redes sociales bien entendidas son un instrumento capital para favorecer una globalización democrática real. Y la protección de datos, en medio de toda esta evolución, tiene que abrirse paso como pueda. Tiene que abrirse paso de la mano del legislador, de los jueces, de la academia, de los investigadores, de personas como ustedes, que están preparándose, formándose, para que en el futuro la protección de datos sea una realidad, no sea una novedad poco conocida por los ciudadanos, sino algo normal. Yo tuve el honor de ser director de la Agencia Española de Protección de Datos del 2002 al 2007. Y uno de mis grandes objetivos era generar cultura de protección de datos y llegar a la normalización de la protección de datos. Que la protección de datos se vea como algo normal, no como algo extraño, no como algo impuesto por el legislador, no como algo que hay que cumplir, sino como algo que incrementa la dignidad de la persona, que incrementa los derechos fundamentales. ¿Cuándo surge a nivel mundial la preocupación por la protección de datos? Fíjense ustedes que tenemos que ubicarnos en los años 70 del siglo pasado. Cuando empieza a ponerse de manifiesto que el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la informática, de los que entonces se llamaban cerebros electrónicos, puede suponer una amenaza para la privacidad de las personas, derivada del mal uso de los datos de carácter personal. Fíjense que no hacía mucho había terminado la Segunda Guerra Mundial. No hacía mucho se había vivido el terrible, la terrible experiencia del holocausto. Holocausto que en definitiva pretendía perseguir a unas personas por su condición, por su raza, por su religión. En definitiva, por sus datos personales y que se basó en la existencia de bases de datos, de información sacada muchas veces de forma clandestina, de forma ilegal, que permitía elaborar perfiles de las personas, personas que no iban a ser perseguidas, que iban a ser llevadas a los campos de concentración. Además, también se tenía muy cerca las experiencias de estados totalitarios que pretendían ser vigilantes omnipresentes de sus, más que ciudadanos, de sus súbditos. Con esto se quería acabar en Europa y por eso en los años 70 empiezan a aprobarse una serie de leyes de protección de datos. Leyes que pretenden garantizar la privacidad de los ciudadanos frente a, como digo, el uso de la informática. La ley del estado de Gese, como antes les apuntaba, en Alemania. La ley de protección de datos federal alemana. La ley de protección de datos francesa del año 78. Varias leyes que se van aprobando. En España se aprueba la constitución en 1978 y el artículo 18.4 reconoce o establece que los poderes públicos deberán velar para que el uso de la informática sea respetuoso con los derechos de las personas, con la intimidad, con la privacidad, con el conjunto de los derechos. Se estaban poniendo las semillas del futuro derecho a la protección de datos, como luego veremos. En esta primera época histórica, el gran dilema es conseguir el equilibrio entre informática e intimidad. Entre el uso informático de los datos, el uso telemático de los datos, y la intimidad. Esta es la gran tensión. Poco después, empieza a plantearse otro debate, distinto. Es el debate del valor económico de los datos de carácter personal. Es el debate de la necesidad de que en un mundo globalizado sea posible, por parte de las empresas, de las multinacionales, manejar datos, manejar información. Que los datos puedan fluir libremente. Que puedan traspasar las fronteras físicas sin excesivas cortapisas, pero con la garantía de los derechos fundamentales. Ya en 1981 se había aprobado el convenio, el llamado convenio 108 del Consejo de Europa, una pieza capital en la historia de la protección de datos. Ya antes, en 1974, en Estados Unidos, se había aprobado la Privacy Act, también pieza capital, que se basaba, como ahora mismo veremos, en un principio esencial para la protección de datos. Se basaba en la idea de la self-determination, de la autodeterminación, de que cada ciudadano debía poder disponer libremente de sus datos de carácter personal, frente al posible uso que otros pudiesen hacer de ellos. En consecuencia, en los años 80, 90, los actores de la regulación de la protección de datos en aquel momento son, por un lado, la informática, el uso cotidiano de grandes ordenadores, no sólo por parte de los gobiernos, sino también, poco a poco, por parte del sector privado, permite, como nunca antes se había conocido en la historia, la acumulación de información, y no sólo la acumulación de información, sino el tratamiento de esa información. Por tanto, informática, por un lado. Por otro lado, esa información que afecta a la privacidad, que afecta a la intimidad de las personas, que puede afectar a la intimidad de las personas, y que, por tanto, puede afectar a los derechos fundamentales. Lo que se pretende es regular el uso que se pueda hacer de la informática en el tratamiento de los datos. Segundo elemento, por tanto, la posibilidad de tratar información privada, íntima. Tercer elemento, que antes les comentaba, en una economía globalizada, años 80, 90, del siglo pasado, es imprescindible la posibilidad de manejar datos de carácter personal. El uso de los datos, el uso de la información, cada vez se manifiesta más importante, más básica, más esencial, en cualquier negocio de cualquier multinacional, la información es poder, la información es necesaria en el sector privado. Tercer elemento, por tanto, la necesidad de contar con información, de usuarios, de clientes, de proveedores, en una economía globalizada, en la que la circulación de los datos, nacional e internacional, cada vez es más cotidiana. Y es imprescindible garantizar la libre circulación de esos datos. Es lo que en Europa pretende la Directiva 9546, otro de los instrumentos esenciales en la historia de la protección de datos. Antes me refería al Convenio 108, ahora lo hago a la Directiva 9546, que lo que pretende es garantizar la libre circulación de los datos personales en el mercado europeo, pero con la garantía de los derechos fundamentales, garantizando los derechos fundamentales. Libre circulación de datos, sí, pero garantía de los derechos fundamentales, también. Llegamos así, fíjense, a los últimos años de la década de los 90 del siglo pasado. Y va a producirse un cambio radical, un cambio radical en los planteamientos de la protección de datos. Va a aparecer y se va a consolidar la idea de que la protección de datos en sí misma es un derecho fundamental. No tiene necesariamente que ver con la privacidad, tiene que ver con la información, cualquier información que afecte a las personas, a las personas físicas. Información, como digo, que no es necesario que sean íntima ni privada. Pero información, y aquí está la clave, que, entre comillas, pertenece al ciudadano, a cada una de las personas, y en consecuencia, las personas son las que deben estar en disposición de manejar, utilizar, tratar esos datos de carácter personal. Ahora, si se dan cuenta, estamos dando un paso capital adelante. Ya no sólo hablamos de la informática versus la privacidad. Ya no sólo hablamos de la necesidad de que los datos sean utilizados en un mundo globalizado, pero con pleno respeto a las garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estamos hablando de algo más. Estamos hablando de la protección de datos como un derecho fundamental autónomo, independiente, distinto de la intimidad y de la privacidad. Y esto se va a producir, fíjense, en el año 2000. En el año 2000 se produce una serie de hitos sumamente importantes. En primer lugar, se aprueba la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, en cuyo artículo 8 se reconoce el derecho a la protección de datos. Fíjense, un artículo, repito, el octavo, que va a decir, que va a establecer de un modo sumamente simple, pero sumamente lacónico y contundente, que todos tenemos el derecho a la protección de los datos personales que nos conciernen. No dice que tengamos el derecho a que los datos personales privados o íntimos que nos conciernen sean bien utilizados por parte de los que tienen en su mano la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías. No condiciona la garantía del derecho a la informática. Sin más, establece el derecho que todos tenemos a que se protejan nuestros datos, tratados informáticamente o no. No, es decir, también en soporte papel. Artículo 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Pero es que también en el año 2000, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre va a dictar varias sentencias en las que también va a establecer el derecho a la protección de datos como derecho autónomo e independiente. Y más en particular, en España, el Tribunal Constitucional va a dictar dos capitales sentencias, ambas de 30 de noviembre de 2000, la sentencia 290 y 292, como digo, de 30 de noviembre del año 2000, en las que, sobre todo en la segunda, en la sentencia 292-2000, el Tribunal Constitucional va a señalar con toda contundencia, con toda claridad, que el derecho a la protección de datos es un derecho autónomo, independiente, que se emancipa, que se desvincula de la privacidad, de la intimidad y de la informática. Y que además consiste en un poder de disposición que se atribuye a las personas, a todas las personas, respecto de sus datos de carácter personal. Los datos no son de quien elabora la base de datos. No son de quien construye esa base de datos. Uno no puede afirmar en ningún caso que al elaborar una base de datos, está haciendo suyos los datos que con esfuerzo, con inversión económica, está incorporando en ese fichero, en esa base de datos. Porque los datos son siempre del titular. Que siempre va a conservar un poder de disposición sobre los mismos. De modo y manera que va a poder saber, que debe saber, quién tiene sus datos, por qué los tiene, para qué los tiene. Y va a poder, para garantizar ese poder de disposición, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Si yo como persona tengo el derecho de saber quién tiene mis datos, qué está haciendo con mis datos, necesariamente, voy a tener que contar con el derecho de acceso a los datos personales que estén en posesión de cualquier responsable. ¿Qué datos tiene usted sobre mi persona? Quiero saberlo. Porque si no sé quién tiene mis datos y no sé qué datos tiene sobre mi persona, pierdo el poder de disposición sobre los mismos. Pero además, voy a poder exigir, en su caso, que cancele los datos, que los suprima. Voy a poder exigir que si los datos son incorrectos, los rectifique. Y me voy a poder oponer a determinados tratamientos. Repito, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los llamados derechos ARCO, por las iniciales de los mismos. Derechos que son esenciales, consustanciales, para garantizar una efectiva protección de datos de carácter personal. Y que hoy se encuentran recogidas en prácticamente todas las normas, las leyes, los marcos regulatorios, que sobre protección de datos hay en el mundo. Fíjense qué cambio radical se produce en el año 2000. Estamos ante un derecho fundamental que supera la informática, que supera la privacidad, que supera la intimidad, que consiste, repito, y disculpen que insiste en ello, pero es capital, que consiste en un poder de disposición sobre los propios datos de carácter personal. Dicho esto, tenemos que hacer dos precisiones sumamente importantes. Primera, estamos hablando de datos personales, de personas físicas, no de personas jurídicas. Las legislaciones con carácter general no protegen a las personas jurídicas, sino sólo a las personas físicas. datos de personas físicas, sean cuáles sean estos datos, sean datos íntimos o no, privados o no. Cualquier dato, y por datos se entiende cualquier información respecto de cualquier persona física identificada o identificable, es una definición que podemos encontrar, como digo, en la práctica totalidad de las normas reguladoras de la protección de datos. Datos, como digo, que constituyen cualquier información, que se refieren a personas físicas, primero, y segundo, datos que deben estar sujetos a un tratamiento. Deben estar incorporados a un fichero, informatizado o no informatizado, a una base de datos, informatizada o no informatizada. Pero no es suficiente para que entre en juego la protección que implica la legislación de protección de datos, no es suficiente, digo, el que haya un conjunto de información, un conjunto de datos desorganizado, que no constituya una base de datos, un fichero, porque en este caso, la regla general es que no se aplica la legislación de protección de datos. Les pongo un ejemplo polémico, discutido, muy debatido, que se ha producido en España. En España, no hace mucho, se planteó la siguiente cuestión. Era yo, entonces, director de la agencia de protección de datos, cuando un número muy importante de personas se dirigió a las parroquias, a las iglesias, a los obispados, para exigir que se cancelasen sus datos de los libros de bautismo. Eran personas que querían ejercer su legítimo derecho a no ser considerados más católicos practicantes. Y para ello, como digo, se dirigieron a las parroquias para que fuesen cancelados sus datos. Las parroquias, los obispados, la iglesia, por regla general, rechazó tales peticiones y esos ciudadanos, en número muy importante, acudieron ante la agencia española de protección de datos para solicitar la tutela, el amparo, para que se garantizase su derecho de disposición, su poder de disposición, el intentar que no se dijese en un fichero que esas personas eran católicos practicantes porque no querían constar como tales. En la agencia tomamos una decisión que no podía pasar por el derecho a cancelar un dato porque supondría cancelar un dato histórico, esas personas fueron bautizadas, no se puede borrar ni alterar la historia, pensemos en unas personas que quieren ejercer su derecho de cancelación respecto del acta de una reunión de un órgano colegiado. pretenden que su nombre no aparezca en el acta correspondiente, siendo así que sí participaron en una tal reunión. Es imposible cancelar ese dato porque se estaría alterando la realidad fáctica. No se puede tampoco cancelar el dato de una persona que ha sido realmente bautizada un día a una hora en un lugar determinado. Pero sí consideramos que tenían derecho a que se incluyese una nota en los ficheros bautismales en el sentido de indicar que tales personas habían ejercido su derecho de cancelación para que a ningún efecto pudiesen ser consideradas tales personas como católicos practicantes. Esa fue nuestra resolución, cientos de resoluciones respecto de cientos de personas que fueron recurridas pues así se establece en la legislación española ante los tribunales ante la audiencia nacional por parte de los obispados correspondientes. La audiencia nacional en decenas de sentencias consolidó la doctrina de la agencia desestimó por tanto los recursos consagró como válida la opinión que la agencia había experimentado había expresado perdón en numerosas resoluciones pero he aquí que los afectados la iglesia diversos obispados recurrieron en casación ante el tribunal supremo y aquí es donde quiero llegar el tribunal supremo revocó las sentencias de la audiencia nacional por tanto señaló que no había lugar ni al derecho de cancelación ni a la anotación marginal a la que antes me refería pero el argumento que fue utilizado por el tribunal fue el siguiente porque en su opinión los ficheros bautismales no eran ficheros ya que constituían un conjunto no estructurado de datos y al no constituir un fichero no se aplicaba la legislación de protección de datos faltaba una premisa esencial contábamos con datos personales pero no con ficheros sino con un conjunto no estructurado de datos y por eso es por lo que se consideró que no era de aplicación la legislación de protección de datos de carácter personal creo que son unas sentencias las del tribunal supremo más que cuestionables son muchas las voces críticas que se han alzado contra esa opinión pero así están las cosas como en opinión del tribunal supremo los ficheros bautismales no son ficheros propiamente dichos no se aplica la ley orgánica de protección de datos porque falta repito una premisa esencial es la existencia de un fichero de un tratamiento bien recapitulando por tanto estamos ante un derecho fundamental autónomo independiente de la privacidad de la intimidad desde luego muy vinculado a tales derechos que consiste en la atribución de un poder de disposición a las personas respecto de sus propios datos de carácter personal de modo y manera que deben estar en disposición de saber quién tiene sus datos por qué los tiene para qué los tiene qué está haciendo con ellos debe poder ejercer los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición para poder controlar perfectamente sus datos porque estamos ante un derecho fundamental y si estamos ante un derecho fundamental el siguiente paso será el definir los principios esenciales que configuran tal derecho de modo y manera que una violación de ese derecho vendría de una violación de los principios que lo configuran o dicho con otras palabras la violación de alguno de los principios que a continuación voy a exponer brevemente traería como consecuencia la violación la violación misma del derecho a la protección de datos de carácter personal por cuanto el contenido esencial de ese derecho está caracterizado por los principios esenciales configuradores a los que ahora mismo me voy a referir tales principios están hoy recogidos en la práctica totalidad de las normas que sobre protección de datos hoy existen a nivel mundial quiero decir no sólo en el convenio 108 también en la directiva 9546 pero también en la ley argentina en la ley uruguaya en la ley mexicana en la legislación colombiana de Perú de Nicaragua de Costa Rica en los proyectos de ley que se están debatiendo en Chile en Brasil en como digo la práctica totalidad de las legislaciones sobre protección de datos al estar en la directiva 9546 están también en las leyes de protección de datos de los estados miembros de la Unión Europea que están vinculados por tal directiva y también están recogidos de alguna manera y algunos más a los que ahora también me referiré en los criterios en las normas APEC de la zona Asia-Pacífico sobre protección de datos y también están recogidos en la propuesta en una propuesta de nuevo reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos que se presentó hace estos días un año en Bruselas una propuesta de nuevo reglamento a la que me referiré de inmediato que va a cambiar sustancialmente la protección de datos en Europa pero los principios a los que ahora me referiré también se recogen en esa propuesta de nuevo un marco regulatorio de la protección de datos en Europa ¿Cuáles son estos principios? en primer lugar el principio de información principios y permítanme este pequeño paréntesis todos ellos dirigidos a garantizar ese poder de disposición esa facultad que se atribuye a las personas para controlar sus datos el poder de control de sus datos de los datos de carácter personal no en vano la protección de datos también ha sido designada llamada derecho a la autodeterminación informativa a la posibilidad de determinar individualmente autónomamente acerca de la propia información autodeterminación informativa pues bien como digo tales principios son primero información en efecto si una persona si ustedes si yo tenemos el poder de disposición sobre nuestros datos tenemos que saber ante todo quién tiene nuestros datos qué está haciendo con ellos para qué los quiere y en su caso a quién los va a ceder porque si no tenemos esta información no vamos a poder controlar los datos que nos conciernen si alguien nos toma nuestros datos si nosotros facilitamos a alguien nuestros datos de gracia personal y esta persona no nos informa que los datos que estamos facilitando los va a utilizar para una finalidad distinta los va a utilizar para cederlos a un tercero si nosotros saberlo estamos perdiendo el control si yo me alojo en un hotel y me piden lógicamente mis datos de gracia personal para poder concluir la relación contractual que se establece entre el hotel y el cliente si yo facilito esos datos y lo hago para como digo poder hacer posible esa relación contractual lo que no puede hacer el hotel es facilitarse a un tercero sin yo saberlo sin informarme me tendrá que informar usted me facilita estos datos y usted me autoriza a que los ceda a un tercero información avisos de privacidad cláusulas informativas políticas de privacidad información transparencia en el tratamiento de datos de carácter personal me tienen que informar que van a hacer con mis datos que datos míos están recabando que van a hacer con ellos a quien en su caso los van a ceder para que los van a utilizar repito al objeto de poder controlar el uso que de los datos se va a hacer principio de información esencial segundo principio de finalidad los datos se tienen que utilizar para una finalidad determinada y no para otra finalidad distinta si yo facilito mis datos y vuelvo al ejemplo de antes a un hotel para que se pueda llevar a cabo esa relación contractual él tiene que saber quién soy yo quién se aloja en el hotel con quién está celebrando un contrato en definitiva si yo facilito esos datos para esa finalidad lo que no puede hacer ese hotel es cederlos a terceros utilizarlos por una finalidad distinta ni siquiera para enviarme publicidad sobre sus productos o servicios si yo no quiero que se utilicen para esa finalidad recuerdo un caso concreto algo divertido pero trágico para el afectado una persona en un hotel determinado de Madrid bueno tuvo un afer amoroso y reiteradamente tenía citas con su pareja en un hotel de Madrid se tenía que registrar en el hotel y el hotel ante la asiduidad de las visitas y de las estancias de esta persona utilizó sus datos no sólo para como digo la gestión de la estancia de esta persona en el hotel sino para enviarle información publicidad como cliente habitual a su casa pero su esposa cuando vio que su marido recibía información de un hotel de Madrid como cliente habitual le preguntó que a qué se debía esa comunicación con el hotel y acabó el tema en divorcio bien esto es lo anecdótico lo esencial es que el hotel utilizó el dato para una finalidad distinta para aquella para la que el cliente le había facilitado la información y violó un principio esencial de la protección de datos la finalidad porque en ese momento cuando el dato se utiliza para otra finalidad el cliente el afectado perdió totalmente el control sobre sus datos los utilizaron para una finalidad distinta y perdió el control de su información principio de finalidad los datos tienen que ser utilizados para finalidades legítimas concretas específicas que se expresen al titular de los datos de carácter personal tercer principio el principio de calidad o de proporcionalidad los datos tienen que ser los adecuados pertinentes no excesivos los necesarios para la finalidad perseguida y además tienen que ser datos correctos actualizados exactos porque de lo contrario el dato no es de calidad el dato no es proporcionado a la finalidad perseguida fíjense cuántas veces en internet cuando vamos a comprar algún producto quizá cada vez menos pero antes era frecuente vamos a comprar un producto un servicio y nos piden una cantidad de datos acerca de nuestra persona en teoría para ofrecernos un mejor servicio pero no es así es para elaborar un perfil sobre nuestra persona si yo voy a una tienda y compro una cámara de fotos el que me está atendiendo no tiene por qué preguntarme ni siquiera cómo me llamo yo compro la cámara y pago si yo pago con tarjeta de crédito tengo que facilitar más datos los datos necesarios para esa relación si yo quiero factura tengo que facilitar más datos los necesarios los imprescindibles muchas veces si yo llevo a cabo esta compra por internet me piden o me preguntan si utilizo mucho internet para qué voy a utilizar la cámara de fotos qué tipo de fotografías voy a hacer si alguien más va a utilizar la cámara todo para prestarme un mejor servicio no todo para elaborar un perfil muy preciso de las personas que utilizan internet y esta situación va en contra del principio de calidad del dato cuando se pide más información de la necesaria y esa información ojo es obligatoria no se trata de campos voluntarios que se cumplimentan o no sino de campos obligatorios si tales datos no son necesarios para la finalidad perseguida se está violando el principio de calidad el principio de proporcionalidad por tanto por ahora información finalidad calidad del dato otro principio esencial el principio de seguridad los datos tienen que ser tratados con absoluta seguridad si yo facilito mis datos a alguien y resulta que esta persona los coloca en un ordenador los ubica en un ordenador al que puede tener acceso cualquier persona sin claves de seguridad que puede hacer una copia de seguridad sin yo saberlo sin saberlo ni siquiera el dueño del ordenador imagínense ustedes que ustedes facilitan información a alguien y esta persona este responsable del fichero del tratamiento deja esa información en la calle en un mostrador bueno no hay medidas de seguridad no se está respetando la privacidad no estoy pudiendo controlar que se está haciendo con mis datos si yo facilito los datos a una persona y resulta que esa persona como digo no los maneja con seguridad yo pierdo el control sobre mis datos se los he facilitado a ese hotel y disculpen que vuelva con ese ejemplo y resulta que cualquiera puede entrar en los ordenadores del hotel y cualquiera puede hacer una copia de seguridad una copia sin más de las bases de datos y los puede utilizar para otras finalidades yo pierdo la confianza pero lo que es peor pierdo el control sobre mis datos de carácter personal es necesario articular medidas de seguridad técnicas y administrativas técnicas y administrativas de nada me vale implantar medidas técnicas claves de seguridad password copias de seguridad si administrativamente no van emparejadas de medidas que por ejemplo impidan que las claves de seguridad estén encima de la mesa y sean públicas que las copias de seguridad se hagan sin las debidas garantías que cualquiera pueda conocer las claves de seguridad medidas técnicas y administrativas y esto repito se recoge en prácticamente todas las normas existentes en materia de protección de datos hay otro principio que es esencial en Europa pero también lo es fuera de Europa que es el principio de control independiente la necesidad de que exista una autoridad independiente que tutele que garantice el derecho a la protección de datos es algo que se recoge en la carta europea de hechos fundamentales que se recoge en la directiva que recogió en 1990 ya en 1990 la ONU en una declaración en la que se decía que el derecho a la privacidad debería de estar garantizado por autoridades independientes de los distintos países ya se dijo por la organización de Naciones Unidas no es por tanto algo propio del modelo europeo sino que es algo propio de cualquier modelo que pretenda considerarse como garante de la protección de datos por tanto principio de información finalidad calidad seguridad control independiente estos principios se recogen como digo en prácticamente todas las normas todas las regulaciones hay algunos más por ejemplo la legislación de protección de datos de México la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares recoge también el principio de responsabilidad o de accountability principio que tiene su origen en los modelos anglosajones de protección de datos pero que poco a poco se va implantando en las legislaciones sobre protección de datos y que se recoge en la propuesta de reglamento europeo de protección de datos que antes les comentaba principio que consiste en el compromiso de los responsables de tratamientos de los responsables de ficheros de cumplir con las normas responsabilidad compromiso que va emparejado con la necesidad o la conveniencia de que existan normas de autorregulación códigos de conducta códigos de autorregulación de que existan responsables de privacidad lo que se llama en el nuevo reglamento de protección de datos que se está debatiendo en la unión europea el data privacy officer el oficial de protección de datos es decir una serie de mecanismos de herramientas que vienen a garantizar que el responsable del fichero la empresa o el particular va a cumplir con la legislación de protección de datos lo cual permite que quien tiene que llevar a cabo el control o la tutela o la garantía pueda dejar en manos del responsable el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos también se habla de otros principios aparte del de accountability principios tales como el de privacy by design privacidad en el diseño o privacy by default privacidad por defecto principios que son o que hacen referencia a algo tan sencillo fíjense como que cualquier diseño de cualquier producto programa aplicación que implique el tratamiento de datos de carácter personal tenga en cuenta desde el principio la protección de datos la privacidad desde el principio tenga en cuenta la necesidad de adopción de medidas de seguridad desde el principio tenga en cuenta qué datos pueden tomarse y cuáles no para garantizar el principio de calidad tenga en cuenta ese poder de disposición articule mecanismos para ejercitar los derechos que facilite el cumplimiento es algo tan sencillo como que en las edificaciones en las construcciones de edificios se tenga en cuenta por ejemplo un hipotético principio de security by design seguridad en el diseño que los edificios cuenten con medidas de seguridad contra incendios contra terremotos que desde el origen en el diseño se adopten estas medidas bueno pues algo tan sencillo como esto debe también tenerse en cuenta cuando se pone en marcha una base de datos cuando se pone en marcha una aplicación cuando se ofrece un nuevo servicio o producto a los ciudadanos que implique la el tratamiento de datos de gracia personal privacy by design privacy by default que cuando se diseña una aplicación un programa un sistema que requiere o que está pensado para tratamiento de datos de cárcel personal la configuración inicial por defecto sea la más respetuosa con la privacidad por ejemplo que en las redes sociales por defecto los datos no sean públicos sean privados no al contrario no tiene por qué considerarse desde el principio y por defecto que si nada dice el usuario todos los datos que vaya a incorporar como usuario de la red social van a estar o van a ser accesibles a cualquiera van a estar a la vista de cualquiera al contrario privacy by default la configuración más respetuosa con la privacidad debe ser la configuración de privacidad que por defecto se establezca se ofrezca se plantee todos estos son los principios de la protección de datos de un derecho fundamental de un derecho fundamental que ya en el 2003 tras la creación de la red iberoamericana de protección de datos tengo la satisfacción el honor la honra de haber participado colaborado como fundador y primer presidente de la red iberoamericana de protección de datos creada en la antigua Guatemala en el 2003 y tengo la satisfacción de que ese mismo año en noviembre los jefes de estado de gobierno de los países de la región iberoamericana adoptaron una resolución una declaración cuyo punto 46 reconocía el derecho a la protección de datos como derecho fundamental en iberoamérica y daban la bienvenida a las iniciativas regulatorias sobre protección de datos existentes existentes entonces en la región que posteriormente se han multiplicado iniciativas regulatorias que como digo tienen en cuenta todos estos principios tienen en cuenta estos elementos esenciales de la protección de datos que son base son pieza clave para garantizar que sea cual sea el estado de la técnica sean cuáles sean cuáles sean los avances tecnológicos su aplicación la de los principios permita garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal todo este elenco este elenco de principios como digo se recogen las leyes que se están aprobando en los distintos países de iberoamérica desde la pionera ley argentina hasta las últimas leyes de costa rica de nicaragua los últimos reglamentos de perú el reglamento que se está preparando en colombia el reciente reglamento de protección de datos de méxico como antes comentaba los proyectos que hay en marcha en brasil que van a hacer de la región iberoamericana una de las zonas más garantistas en materia de protección de datos y mucho tiene que ver en ello sin duda el esfuerzo que se asumió desde el principio en la red iberoamericana de protección de datos y cuál es el futuro hacia dónde vamos en un mundo en el que estamos hablando de street view de big data de redes sociales de cloud computing de herramientas de reconocimiento facial de face recognition technologies de los RFID de dispositivos de radiofrecuencia de los escáneres corporales de la evolución de los datos genéticos de la videovigilancia de tantas y tantas novedades tecnológicas que van a revolucionar sin duda el bienestar de las personas y el acceso a la cultura a las relaciones sociales a la globalización a la democracia de los ciudadanos pero que al mismo tiempo pueden implicar un gravísimo riesgo para la protección de datos para la privacidad bien el futuro pasa por seguir insistiendo en la necesidad de marcos regulatorios de protección de datos marcos regulatorios que vengan acompañados de instrumentos de autorregulación de autorregulación de instrumentos tales como los códigos de conducta los códigos de conducta las normas corporativas vinculantes las criterios de autorregulación vinculante que se recogen en determinadas legislaciones normas de autorregulación que permiten adaptar a sectores concretos lo que con carácter general establecen las normas sobre protección de datos por tanto primero es imprescindible es imprescindible seguir potenciando las iniciativas regulatorias pero también la autorregulación la self-regulation los códigos de conducta los códigos tipo de la mano deben ir la regulación y la autorregulación como de la mano tienen que ir también los juristas y los técnicos de nada sirve una norma que no tenga en cuenta los avances de la técnica del mismo modo que puede ser muy peligrosa una técnica que no tenga en cuenta en su aplicación los derechos fundamentales por tanto un diálogo constante constructivo entre juristas y técnicos normas sentencias decisiones de los tribunales que tengan en cuenta las novedades de la técnica y que sean capaces de adaptarse a la evolución de las nuevas tecnologías no hace mucho se ha constituido en mi universidad en la universidad de San Pablo OCEU de Madrid una fruto de la colaboración entre la universidad y Google una llamada cátedra Google sobre privacidad sociedad innovación de la que soy el titular cátedra en la que estamos analizando la necesidad de que la innovación pase por el respeto a la protección de datos que las normas sean capaces de garantizar la protección de datos pero sin por eso ser un obstáculo insalvable para la innovación y el desarrollo económico normas que consigan el equilibrio entre la protección de datos y algunos elementos algunos derechos con los que tiene que convivir otro reto de futuro la protección de datos tiene que convivir con la transparencia con el acceso a la información no son en absoluto derechos contradictorios no hay que optar entre la transparencia o la protección de datos ni muchísimo menos no hay que optar entre la protección de datos o la libertad de expresión ni muchísimo menos son complementarios es más no hay libertad de expresión si no hay protección de datos no cabe transparencia si no hay protección de datos mala es la transparencia que no tenga en cuenta el respeto a la privacidad y a la protección de datos del mismo modo que no es admisible una normativa sobre protección de datos que sea incapaz de convivir con las reglas de transparencia y acceso a la información por tanto grandes retos de futuro de la protección de datos convivir con esas normas que regulan que garantizan la transparencia el acceso a la información la libertad de expresión el derecho a la información igual que también tiene que convivir la protección de datos con la seguridad pública desgraciadamente tras los terribles execrables y condenables atentados del 11S en Nueva York o del 11M en Madrid o los atentados de Londres hubo una cierta tónica tendente a la aprobación de normas restrictivas de derechos y sobre todo del derecho a la privacidad en aras de una mayor seguridad recuerdo la frase de Benjamin Franklin aquel que duda entre la libertad y la seguridad no merece ni la una ni la otra la libertad es incuestionable es irrenunciable pero no podemos olvidar que la seguridad también es un derecho fundamental debemos de tener muy en cuenta sin embargo que la seguridad no puede ser una excusa para acabar con la ley con la legislación de protección de datos para acabar con la protección de datos de carácter personal otro de los grandes retos de futuro por tanto esta tensión entre privacidad y seguridad y grandes retos de futuro los que derivan como digo de las nuevas tecnologías nuevos derechos que aparecen como el derecho al olvido en relación con la información que aparece en internet un derecho muy complicado un derecho que se recoge en la propuesta de reglamento europeo de protección de datos pero que tiene que compaginarse con la libertad de expresión con la libertad de información y que tiene que aclarar previamente la relación existente entre los buscadores y los responsables en origen de la información que nos facilitan los buscadores o que accedemos a través de los buscadores ¿quién tiene que cancelar la información? ¿quién tiene que evitar la indestación de la información? ¿el origen? ¿la fuente? ¿o los buscadores? hay tribunales hay sentencias en varios países que señalan que deben ser los responsables del... bien ha habido un pequeño fallo técnico se ha cortado la comunicación continúo con lo que estaba antes hablando hablamos de los buscadores y de esa duda que existe acerca de ¿quién debe o no cancelar los datos en ejercicio ese derecho al olvido el right to be forgotten? hay sentencias como decía que señalan que deben de ser los responsables de la información de un origen quienes la cancelen o tomen medidas que eviten que los buscadores puedan tener captar esa información hay quien plantea que deben de ser los propios buscadores los que deben evitar facilitar esa información el tema es muy complicado es muy importante el previamente aclarar conceptos ¿quién es el responsable del fichero? ¿quién es el responsable de la información? ¿quién debe cancelar? ¿quién debe tomar medidas para evitar en su caso que los buscadores accedan a esa información? ¿cómo se articula ese derecho al olvido con la libertad de expresión o la libertad de información? ¿qué ocurre cuando la información que se pretende borrar es de relevancia pública o pertenece a una persona de relevancia pública? En fin los temas son innumerables son importantísimos nada he dicho y dirán ustedes que lo he olvidado acerca del consentimiento del consentimiento como título habilitante para el tratamiento de los datos de carácter personal consentimiento que se considera también como uno de los principios esenciales de la protección de datos junto con la información calidad seguridad finalidad control independiente quería referirme a él al final porque se está planteando en muchas disposiciones la necesidad y documentos del llamado grupo de trabajo del artículo 29 de la Comisión Europea o grupo de trabajo consultivo de la Comisión Europea integrado por las autoridades de protección de datos de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea el grupo de trabajo como digo ha emitido hace no mucho un documento acerca del consentimiento como habilitación para el tratamiento y llama la atención acerca de que no siempre el consentimiento es el mejor título la exigencia como se hace en algunos casos del consentimiento expreso explícito para el tratamiento de datos puede llegar a romper el sistema puede llegar a ser hay quien lo ha dicho una bomba de relojería en el tratamiento de los datos yo creo que es mucho más importante centrarse en la finalidad en la calidad en la seguridad en el control de los datos de carácter personal porque en definitiva cuando el consentimiento es libre en una relación laboral cuando el consentimiento es libre cuando vamos a abrir una cuenta corriente como el consentimiento va a ser expreso cuando vamos a llevar a cabo una relación contractual por internet es necesario reflexionar serenamente acerca de las garantías que ofrece el consentimiento y la importancia que sin embargo debe darse a como digo otros principios como la finalidad la calidad la información la transparencia son muchos los datos que se tratan en millones y millones de bases de datos son muchas las amenazas a las que están sujetos los datos de carácter personal son muchos los temas los problemas que podríamos plantear deberíamos desarrollar con más detalle el tema de las redes sociales de las cookies de la publicidad comportamental del crowd computing computación en la nube cómputo en la nube de la aplicación territorial o extraterritorial de las normas de carácter de protección de datos de carácter personal la protección de datos es actual ha sido actual va a ser actual la protección de datos ha llegado para quedarse la protección de datos es un derecho fundamental esencial en cualquier sociedad democrática en alguna ocasión en un artículo en un libro me preguntaba si realmente existe o no la privacidad no sé si existe o no existe lo que sí sé es que hay que redoblar los esfuerzos para que las normas de protección de datos sigan siendo garantistas las normas de protección de datos sigan siendo una realidad en las sociedades democráticas sigan brindándonos instrumentos herramientas a los ciudadanos para proteger nuestros datos de carácter personal para evitar la vigilancia omnipresente imagínense ustedes que están en sus casas tranquilamente en familia una tarde viendo la televisión haciendo gestiones y de repente alguien entra en su vivienda y ustedes preguntan ¿qué hacen ustedes aquí? no se preocupen continúen sigan haciendo lo que están haciendo como si no estuviésemos pero indagan qué programas de televisión están viendo abren sus cajones donde tienen su información médica ven las recetas de los medicamentos que han consumido recientemente analizan sus cuentas corrientes los gastos los ingresos ven qué movimiento ha habido en sus tarjetas de crédito su hijo su hija está hablando por teléfono y se acerca a escuchar y pone la oreja en el auricular y quiere saber con quién está hablando y de qué está hablando otro de sus hijos está en una red social y él se acerca y quiere ver con quién habla qué fotografía se está colocando volcando en la red social y ustedes dicen déjenme en paz váyase y él dice no, no no se preocupe como si no estuviese usted siga haciendo lo que está haciendo y ustedes salen a la calle y van charlando tranquilamente y él esta persona se acerca y les acompaña y les sigue y entra en el cine con ustedes y entra en un comercio y sabe lo que compran o lo que dejan de comprar o lo que consumen en un restaurante se sienten vigilados se sienten constantemente vigilados bien esto está ocurriendo a un nivel virtual la realidad virtual es algo que nos pasa desapercibido que no controlamos pero si es verdad que podemos estar sujetos a una constante vigilancia es verdad que tenemos que asumir nosotros la iniciativa de controlar y proteger nuestros datos tenemos que ser responsables saber lo que hacemos a quién facilitamos nuestros datos si es de fiar o no de fiar la empresa que nos ofrece un producto por internet si es esa persona que nos pide conectarnos a otro de una red social es conocida o no es conocida hay que tomar medidas y muchas nosotros los primeros para proteger nuestros propios datos el primero que debe proteger los datos personales es la persona misma es el titular de los datos de carácter personal hay mucho por hacer actividades como esta como esta actividad formativa son ejemplares deben repetirse para concienciar más en la protección de datos en la importancia de la protección de datos de carácter personal me congratulo de poder participar aunque sea en la distancia en esta actividad y quedo a su entera disposición bien es verdad que no puedo participar en el debate por razones horarias obvias pero los organizadores tienen mis datos personales que les autorizo que utilicen para facilitárselos y que me planteen las consultas las dudas que ustedes consideren oportunas no piensen en la distancia considerenme a su lado consideren que estoy cercano a ustedes para resolver en su caso y en lo que en mi mano esté las dudas o las cuestiones que se les planteen espero en otra ocasión poder tener un trato presencial directo con todos ustedes espero que en otra ocasión esto sea posible agradezco muy de veras a los organizadores que me permitan la posibilidad de compartir estas reflexiones con ustedes quedo a su entera disposición y hasta muy pronto un fuerte saludo y y